Este Dios me decía No es que las grandes prensas dicen Y que el que se ganó el premio Grammy ya es la verga No, de a dónde A papá A mí lo que no me gusta es concursar Porque yo soy yo Y a mí En vez de dejarle un millón de dólares Dos de dólares a mis seguidores Le dejo el mensaje de mis canciones Pero no se olvide esta frase Jamás Y te consejo por ustedes Yo creo en lo que veo No, que me dijeron No, señor Creo en lo que veo Se la dejo ahí Que no tenga vivo un ablanzo Que no tenga muerto una flor Liliana En 20 días Sale el nuevo CD de Álvaro López No sé cómo se llama todavía Por ahí viene esta canción que dice Hace rato estoy notando que esa bebé Hace rato estoy notando que sabe Atención, atención Una canción nueva Y te voy a cantar un verso Y te voy a cantar un verso nomás Porque ya la empresa donde trabajo No me deja cantarla toda Hace rato estoy notando que esa bebé O bien sea esa llamita Hace rato estoy notando que esa bebé No quiere mamá Y tú la estás obligando No sé por qué Se puede enfermar Mira que los niños cuando están pequeñitos No se les puede dar tanta comida Porque se llenan mucho y los gases Los gases Le dan dolor de barriga Y tú la estás obligando mamá No sé por qué Pues mi amor ven acá Te voy a dar un consejo Y no te pongas a llorar Te voy a aconsejar esto que diga Que diga la verdad que Para que no se enferme la nena La teta que no se chupe la nena Me la chupo yo Una muchacha me dijo De que le hiciera un peinado ¡Fuego! ¡Atención! Una muchacha me dijo De que le hiciera un peinado Que le pusieron unos ganchos Que no quedaran volteados ¡Atención! ¡Fuego! Y después que la peiné Me dijo hacerme la vuelta ¡Seguro, compadre! Y después que la peiné Me dijo hacerme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado Eso gancho en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado Eso gancho en la cabeza Y la voy a enganchar ¡Ella! La voy a enganchar ¡Ella! La voy a enganchar ¡Ella! La voy a enganchar 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 La voy a enganchar